Tú te llevas del loco, póngalo. Oye, la madre, esa es mi maestro, yo. Graba en la pantalla. Oye, quiero que tú seas mi nena, nena, nena. Yeah, yeah, yeah. Quiero que tú seas mi nena, nena, nena. Oye, quiero que tú seas mi nena, nena, nena. Yeah, yeah, yeah. Quiero que tú seas mi nena, nena, nena. Oye, sé que a ti te llevo pa' mí, a mí también pa' ti. Sé que no te olvides de cómo te di. Yo fumando, tú enrolando. Y a mí pregunta si tengo otro culo. Te digo que como el de ella, ninguno. El nombre de ella sabe que yo fumo. Cuando nos trancamos, echemos más de uno. Lucho de todo, porque contigo. No quiero a más nadie, quiero estar contigo. Yeah, 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 yeah. Ay, viejo, viejo, pero mal.